Yo soy Nicole Miranda, nutricionista del Servicio de Cardiovascular y SECAD. Bueno, principalmente en relación a las recomendaciones nutricionales para el paciente que tiene alguna falla cardíaca, algún problema cardíaco, se sentan principalmente, en primer lugar, el tema de la sal, del sodio. ¿Qué podemos tener a conciencia respecto a eso? En primer lugar, tratar de cocinar con la menor sal posible, evitar siempre agregar sal en la mesa. Por otro lado, hay alimentos puntuales que son muy altos en sodio y que nosotros debiésemos interiorizar y tratar de eliminar o restringir de la dieta. Principalmente las grasas, tanto de origen animal o vegetal, como por ejemplo los lácteos enteros, los embutidos, me refiero a hamburguesas, vienesas, nuggets, patés, jamones en general, fiambres, los productos de pastelería, los productos de bollería en general, también van a asociados, si bien a grandes cantidades de azúcar, también a grandes cantidades de sal y debiésemos limitarlos. Por otro lado, está el tema de las conservas, las conservas, no solo las conservas de pescado, atún, jurel, sardinas, que si bien son beneficiosas, también tienen una alta cantidad de sodio. Las precauciones que nosotros debiésemos tener, si es que las vamos a consumir, comprendiendo que el acceso al pescado, que es natural, es mucho más complejo, son una buena opción, teniendo en cuenta en primer lugar que cuando vamos al supermercado está la conserva al agua y la conserva que es al aceite. Nosotros siempre debiésemos escoger la conserva que es al agua, posterior a eso eliminar este líquido que conserva, valga la redundancia del alimento y posteriormente volver a lavar bajo el chorro de agua. Nosotros entendemos que hay necesidad de consumir pescados blancos porque son altos en omega 3, altos en omega 6, que privilegian, favorecen la disminución del colesterol, de los triglicéridos, el desarrollo del sistema nervioso, pero por otro lado tenemos las conservas dulces, que son en base a frutas en conserva principalmente. Esas nosotros debiésemos totalmente restringirlas. Son frutas que no son naturales, normalmente la conserva tiene una parte de sal por dos partes de azúcar, entonces nosotros no solo estamos adicionando mucha sal extra a la dieta, sino también mucha azúcar extra. Además de eso existen otros tips que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo los tipos de preparaciones. Siempre debiésemos privilegiar las preparaciones que son al vapor, que son al agua, que son al horno. Tratar de evitar o eliminar totalmente las preparaciones que son envases a frituras o que requieren previamente algún tipo de ahumado, algún tipo de adobado, porque esas preparaciones por lo general lo que hacen es tener también más sodio. La sal o el sodio lo que hace a grandes rasgos para entenderlo es que actúa como a modo de esponja, lo que genera es que arrastra un poco el agua y la retiene. Al haber más volumen en el cuerpo también genera que el corazón tenga que hacer un trabajo extra porque está trabajando con mayor volumen. Tema muy similar a lo que pasa también con el exceso de peso. Cuando una persona está con sobrepeso, está con obesidad, lo que está haciendo es que con actividades pequeñas o rutinarias que para una persona de un peso normal resultan habituales, para una persona con sobrepeso o obesidad exige un desgaste extra y eso hace también que el corazón trabaje de una manera innecesaria y extra a lo que está acostumbrado. Para prevenir enfermedades cardiovasculares recomendamos, en primer lugar, reforzar el consumo de frutas, el consumo de verduras por el tema de la fibra, que siempre es un factor de protección cardiovascular. Las frutas en general, tratar de que sean tres frutas, tres porciones al día. En el caso de las verduras, por lo menos tratar de consumir una ensalada grande a la hora del almuerzo que genere por lo menos dos tercios del plato. Tratar de que sean de dos a tres colores en relación a los líquidos, tratar de preferir siempre el agua en primer lugar, tratar de que sean aguas que tengan baja cantidad de sodio, tratar de tener mucho ojo ahí con el tema de las aguas minerales. En general, las aguas debiesen tener menos de cinco miligramos de sodio por litro, que eso se puede buscar en general en cualquier etiquetado. Eliminar embutidos, lácteos enteros, productos que son reconstituidos, me refiero a que vienen en polvo, uno les agrega agua y mágicamente se convierten en alimentos listos para el consumo. Son alimentos que se conservan en base a sal. Lo mismo si uno va al supermercado y ve que un producto tiene una fecha de vencimiento que supera los cuatro a seis meses, es porque es un producto que se va a conservar en base a sal y nosotros no debiésemos consumir lo que es, por ejemplo, los típicos condimentos quepsu, la mayonesa, la mostaza, las sopas de sobre, estas tan calugas o caldos concentrados que usan para cocinar, que han salido en líquido, en gel, en caluga, en tantas variedades. Todos estos alimentos, si nosotros nos fijáramos, todos tienen fechas de vencimiento que superan los seis meses. Eso es porque se conservan solo en base a sodio.